Mi nombre es Paola, decidí sumarme a Coworking para desarrollar mi proyecto profesional de una manera más estratégica. Como freelancer lo que más valoro de estar en un Coworking es compartir con otros profesionales un ambiente de libertad, cálido, ameno y con flexibilidad. Mi nombre es Gonzalo y junto a mi socia tenemos una startup de tecnología y decidimos sumarnos a un Coworking porque el networking se genera a través de la interacción. Como startup lo que más valoramos del Coworking son los eventos donde podés interactuar con otros emprendedores y ampliar tu red profesional y también social. La clave ahí es la sinergia. Mi nombre es Germán, elegimos el espacio de Coworking por la flexibilidad que nos permite tener para poder desarrollarnos como empresas y poder crecer sin pensar en la infraestructura. Si tuviera que elegir una palabra para definir Coworking sería colaboración. Personalmente Coworking para mí es empoderamiento. Para mí es flexibilidad. Personalmente Coworking